Acompáñenme a ver esta historia llena de drama, amores, traiciones y dragones. House of the Dragon, donde comenzamos con esta pequeña introducción, en donde vemos al viejo rey Jahaerys, apodado el conciliador, dejar a su nieto Viserys en el trono de hierro. Esta historia transcurre años antes de los acontecimientos vistos en Juego de Tronos, en donde vemos a esta joven llamada Rhaenyra Targaryen, la cual es hija del rey Viserys. Viserys, como todo rey, tiene un consejo, en donde destacan Sir Corlys Velaryon, el señor de las mareas, la serpiente marina, Lord Lionel como el más sensato del consejo, y la mano del rey, que es nada más y nada menos que Otto, el hijo de su pinche madre, Hightower. Durante esta junta vemos que se discute el torneo en honor al próximo hijo de Viserys, el cual será un varón, pero por su parte, la hija de Viserys, Rhaenyra, habla con su tío Daemon, el cual desde un inicio se nos muestra imponente y sumamente un personaje interesante. Rhaenyra tiene miedo, ya que al tener un hermano varón, piensa que le dejarán en segundo plano en la sucesión del Trono de Hierro, y esto simplemente por el hecho de ser una mujer. Rhaenyra también tiene una amiga, la cual es Sallys en Hightower, hija de la mano del rey Otto Hightower. Más tarde, Daemon, quien es el comandante de la Guardia Real, impone la ley en los rincones más oscuros de la capital, cosa que desagrada a Otto Hightower, quien simplemente no empatiza con el príncipe Daemon Targaryen, por lo que en primera instancia Otto Hightower hará en cuanto pueda para echar a Daemon de la corte. Más tarde, el torneo es llevado a cabo, en el cual participa este caballero hábil llamado Sir Criston Cole. Al torneo llega Daemon Targaryen, el cual tiene un enfrentamiento con Criston, y sorprendentemente, Criston derrota a Daemon con su habilidad. Posterior a ello, como que le echa ojitos a las damas nobles, sobre todo a Rhaenyra. Por otro lado, el rey tuvo que abandonar el torneo, dado que su esposa, Aemma, estaba en labor de parto, y la cosa se complicó, por lo que Viserys tendrá que elegir entre salvar al niño o salvar a su esposa. Aemma muere, y deja a Viserys con su hijo varón llamado Baelon, pero comienza la tragedia para la casa del dragón, ya que Baelon muere a las pocas horas de vida, y Viserys lleva a cabo un funeral en donde Rhaenyra se encarga de hacer los honores para su madre y su hermano fallecido. Otto Hightower y el consejo no pierden el tiempo y le preguntan a Viserys que qué pasará con la sucesión. Corlys opta por Daemon, hermano de Viserys, pero Otto repela y sugiere mil opciones, aunque Viserys se mantiene firme a la idea de dejar en el trono de hierro a su primogénita Rhaenyra. Pero los lords insisten y no están de acuerdo, ya que nunca se ha hecho semejante cosa, y los lords repelan el nombrar a una mujer reina. Y es que déjame te cuento rápidamente que en su momento, Rhaenys, esposa de Lord Corlys, era la primera en la sucesión al trono de Yahaerys, pero al ser mujer, se la asaltaron y por ello Viserys ahora es rey. Más tarde, astutamente, Otto llama a su hija Alicent para hacerle compañía al rey en su duelo. Y aprovechando y echando cizaña, Otto Hightower le dice a Viserys que ha escuchado que mientras vivía en una taberna, su hermano Daemon echó un comentario desagradable sobre el hijo muerto de Viserys, por lo que los hermanos se confrontan. Más tarde, Viserys tiene una conversación con su hija, en donde este le cuenta acerca de un secreto que ha pasado de rey en rey, la canción de hielo y fuego, la cual advierte sobre la amenaza en el norte. Con esta amenaza se refiere a lo visto en Juego de Tronos con los Caminantes Blancos y toda esta trama detrás del muro, por lo que esta supuesta canción habla de un Targaryen, el cual unirá a los reinos para hacer frente a esta amenaza. Rhaenyra es nombrada heredera ante varios lores que juran su lealtad, y Daemon sale de King's Landing junto a su dragón Caraxes. Más adelante, Lord Corlys acude a la corte para pedir su ayuda en los peldaños de piedra, ya que hay piratas saqueando y atormentando los navíos de Corlys, pero la corte hace caso omiso a esto, y Lord Corlys se marcha todo cabreado. Por otra parte, Rhaenyra escoge a un caballero como escolta, este caballero es nada más y nada menos que el hábil Sir Criston Cole. Y por otro lado, Viserys y Alicent cada vez se hacen más y más cercanos, y esto es plan con maña, aunque Lord Corlys y su esposa Rhaenys, prima de Viserys, se adelantan un poco y ofrecen a su hija Laena para que ésta se case con Viserys, y así Lord Corlys, Velaryon y Viserys unan casas. Y Viserys sí conoce a una joven, muy muy joven Laena, la cual apenas es una niña, pero como que no se convence, y una corte es llevada a cabo, la cual informa al rey que Daemon robó un huevo. Viserys envía a Otto y a unos caballeros a reclamar el huevo robado, esta confrontación se pone tensa, ya que Otto Hightower provoca a Daemon, y Daemon casi que le avienta a su dragón Caraxes, pero en eso llega Rhaenyra con su dragón Cyrax, y al final Daemon se lo da a su sobrina y todos felices y contentos. Pero espérate tantito que a pesar de los consejos que le da Lord Lionel Strong, el más sensato de la corte, Viserys anuncia que se casará con nada más y nada menos que con Alicent Hightower. Lord Corlys se emperra y se marcha, y Rhaenyra también se saca de pedo, ¿Cómo vas a andar de sugar con mi mejor amiga? le dice su hija. Más tarde, Lord Corlys tiene una conversación con Daemon, y parece ser que ambos coinciden en que se debe hacer algo en contra de los piratas, y el líder de estos, el llamado Alimenta Cangrejos, así que Daemon Papacito se lanzará con Caraxes para comenzar una guerra en contra del Alimenta Cangrejos, pero esta guerra tardará muchos años, y Viserys tiene otras cosas mejor que hacer, y déjame te cuento que Alicent ya tiene un hijo con Viserys, y este ya tiene dos añitos, y no contenta con esto, ya espera otro hijo de este, y para celebrarlo se lleva a cabo una cacería, en la cual se busca un ciervo blanco. Durante este capítulo salen mil pretendientes que quieren la mano de Rhaenyra, y todos susurran que ahora, con un hijo varón, Viserys debería reconsiderar su heredero al trono de hierro, y quien más anda chingue y chingue es Otto Hightower, el cual, insiste a Alicent, le convencer a Viserys para dejar a su hijo Aegon en el trono. Mientras, Daemon, Lord Corlys, y su hijo Leino, y el hermano de Corlys, llamado Baemon, planean cómo derrotar al Alimenta Cangrejos, pero Daemon llega, y ahí que recibe una carta, la cual parece no ser de su agrado, ya que le da chingadazos al Lefedek, y es que Daemon prefiere morir antes que recibir ayuda de su hermano para conquistar los Pelaños de Piedra. Es ahí que se lanza de manera épica al campo de batalla, en donde resiste lo suficiente como para sacar al Alimenta Cangrejos de su guarida. Y con ayuda de los Velaryon, logra vencer al Alimenta Cangrejos y conquistar los Pelaños de Piedra. Daemon regresa a King's Landing, y ahí que muestra su lealtad a su hermano, entregándole la corona del Alimenta Cangrejos. Viserys se contenta con él, pero más tarde, el Aemon aprovecha para salir con su sobrina en medio de la noche. Y como estos dos ya se traen algo entre manos, miradita que miradita, y entre juego y juego, casi que terminan por perforar el pozo, pero Daemon se arrepiente y deja ir a Rhaenyra. ¿No entiendes que solo te está usando? Lo malo es que por puro despecho, Rhaenyra termina en los brazos de Criston Cole, y ahí que se pone a bailar la damba y terminan encamados. El problema con todo esto, es que esto llega a oídos de Loto, y este le dice a Viserys, que su hija y el Daemon, andaban por ahí haciendo cositas que no van, pero Viserys no quiere creerlo. Y Alicent también le pregunta a Rhaenyra, pero Rhaenyra se lo niega, y Alicent que medio le cree. Es entonces que Viserys confronta a su hermano Daemon, el cual en parte no lo niega. Es más, le dice a Viserys que sería mejor que él fuera el esposo de su hija, pero Viserys le dice que en el pastel, y manda a Daemon lejos de nueva cuenta. Y Rhaenyra se toma un té de canela hirviendo, para interrumpir su posible embarazo. Más tarde, Viserys por fin abre los ojos, y despide a Otto como la mano del rey. Continuamos ahora con Daemon, el cual de manera muy misteriosa, presencia la muerte de su esposa Lady Rhea. Esto la verdad no importa mucho, ya que Daemon no le importaba mucho que digamos. A la vez que se nos presenta un personaje, que más tarde será de gran importancia, Laris Pataschoecas Strong, que es hijo de Sir Lionel Strong. Viserys, dado que siente que su enfermedad ha avanzado, visita a Corlys Velaryon y Rhaenys, con una propuesta de matrimonio, en donde Rhaenyra se casaría con el hijo de Corlys, Sir Leino. Rhaenyra y Leino están de acuerdo con cumplir su deber, siempre y cuando tengan la libertad para hacer ciertas cosas. O sea, para tener amantes, dado que Leino no tiene interés en las mujeres, y prefiere el ganso tal cual lo dice en la charla con Rhaenyra. De verdad, así lo dice. De regreso a King's Landing, Kristen Cole le dice a Rhaenyra que él la va a sacar de chambear, y que deberían irse a vivir juntos, aunque no tenga ni un solo peso que ofrecerle. Pero Rhaenyra le dice que no mames, ni mais, y si quieres, nomás como amantes y de vez en cuando. Ya todo resentido, el Kristen Cole es llamado ante la reina Alicent, la cual se la sospecha, y este le suelta la sopa sin tanto problema, confesando que sí, peinó la coneja con Rhaenyra. Más tarde, durante la ceremonia, Viserys andaba echando un discurso de esos chidos, y llega Alicent vestida de verde, lo cual simboliza de manera indirecta que está pidiendo ayuda a sus aliados. A esta fiesta también acude el papucho de Daemon, el cual es acusado por un pariente de su esposa ahora muerta. Daemon ni se inmuta, y a la vez que Daemon empieza a echarle ojitos a Leina Velaryon, hija de Sir Corlys, la cual ya creció un poquito y no se ve tan mal. Y todo bien en la boda, hasta que el amante de Sir Leino, medio que le dice a Kristen Cole que sabe sus tratos con la princesa, y Kristen se enoja por ello, y en medio de la celebración, se arma la masacre. Más tarde, Leino entre lágrimas y Rhaenyra se casan de manera oficial, y Kristen casi que comete la automatación, pero en eso llega Alicent, y le dice que para ella, Elsie es muy importante y de utilidad, por lo que Sir Kristen continúa con vida. Ahora damos un paso en el tiempo, y vemos a Rhaenyra tener a su tercer hijo, llamado Joffrey. Inmediatamente, este bebé es llevado ante la reina Alicent, la cual obviamente cuestiona de manera indirecta, el verdadero parentesco de Joffrey, el cual la neta no se parece a Leino. Y déjame te cuento que Rhaenyra tiene otros dos hijos, uno a cual apodan Jace, y otro a cual apodan Luke. Ambos llevan el apellido Velaryon, aunque realmente son hijos de este personaje, llamado Harwin Strong, que es el hijo mayor de la mano del rey, Lionel Strong, y hermano del cuacho, Larys Strong. Más tarde pasamos a la fosa de dragones, en donde los chavalitos, andan jugando con los dragones, y bueno que los hijos de Rhaenyra, molestan al hijo menor de Alicent, que tuvo con Miserys, este niño llamado Aemon, el cual aún no tiene dragón. Alicent habla con Viserys a solas, e insiste en que los hijos de Rhaenyra, no son de Leino. Por su parte, Alicent también intenta poner firme a su hijo Aegon, el cual es un pajero de primera, y le importa un carajo, todo lo que suceda con la herencia del trono. Este chamaco no quiere pedos. Ahora pasamos con Aemon el papucho, el cual anda volando junto a Caraxes, pero Daemon no lo hace solo, ya que ahora está casado, y tiene dos hijas con la ena Velaryon, quien fuera alguna vez, una oferta para Viserys, ¿se acuerdan? Y quien a la vez es hija de la serpiente marina, y Rhaenys. Aemon anda lejos de todo, es madre de King's Landing, vive feliz con sus dos hijas, Bela y Rhaena, y espera un tercer hijo. Ahora regresamos con los príncipes, los cuales entrenan en el patio, ante los ojos de su abuelo Viserys, el cual se ve un poco más demacrado. Y todo bien, hasta que la cosa se pone tensa, en el enfrentamiento, en donde Kristen Cole, le insiste a su pupilo Aegon, el atacar con crueldad, por lo que el comandante, Harwin Strong, interviene, y más tarde, este se lanza en contra de Kristen Cole. Lo que tiene como consecuencia esto, es que Harwin Strong, hace denotar su interés, hacia los hijos de Rhaenyra. Tras todo esto, Rhaenyra intenta aliviar las cosas, proponiendo un matrimonio entre familia, casando a la hija de Alicen, y Viserys, llamada Aelena, con el hijo mayor de Rhaenyra, Jace. Viserys alegra a esta idea, pero Alicen, se niega rechazándola. Más tarde, el Larys Strong se reúne con Alicen, y ahí que este deja ver sus intenciones, ya que Larys sabe perfectamente, al igual que Alicen, que los hijos de Rhaenyra, no son de Sirleno, y que su matrimonio es una vil mentira. Para aliviar este conflicto, la mano del Rey, y su hijo Harwin Strong, son enviados de nueva cuenta a su hogar, pero estos no estarán a salvo, ya que Larys Strong, los manda a quemar, y Harwin, el verdadero padre de los niños, muere junto a su padre, en la mano del Rey. Por su parte, Daemon tiene que tomar una decisión, ya que el parto de su esposa, Laena, se ha complicado, por lo que en su dolor, y sabiendo que no sobrevivirá, Laena toma una decisión por sí misma, lleno hasta a su dragón, Vigar, para hacer que éste termine con su sufrimiento. Por su parte, Rhaenyra y su familia, se mudan a Dragonstone, en donde recibirán, la terrible noticia. Rhaenyra y su familia, acuden al funeral de Laena Velaryon, en donde se encuentran, todos los personajes importantes de la serie. Durante el rezo, el chingado Bhaemon, hermano de Lord Corlys, comienza a tirar indirectas, a la ilegitimidad, de los hijos de Rhaenyra, y Daemon, no puede evitar contener la risa. Corlys Velaryon y su esposa Rhaenys, discuten un poco, dada la muerte de su hija, estos, ahora discuten la sucesión, del trono de Driftmark, y tanto Corlys como Rhaenys, son conscientes, de que Jace y Luke, no son hijos de Leino. Rhaenys, protesta que el trono de Driftmark, debe pasar a las hijas, de la fallecida Laena, las cuales se llevan la sangre a Velaryon, pero Corlys la manda un huevo, diciéndole que, la historia, no recuerda sangre, solo recuerda nombres. En este capítulo, Rhaenyra y su tío Daemon, se dan una escapadita, y se disponen a final de cuentas, a checarle el aceite al dragón. Por su parte, Aemon, se logra hacer de la dragona Vigar, quien fuera antes de la fallecida Laena. Bhaela y Rhaena, se percatan de que el dragón de su madre, ha sido hurtado por Aemon, y aquí que los chavalitos, tienen una confrontación, la cual termina mal, con Lucerys quitándole un ojo a su tío Aemon, quien rápidamente va de llorón con su mami, y más tarde tenemos esta escena llena de tensión, dado que Alicent, demanda justicia pidiendo un ojo de Lucerys ante todos, pero Viserys se mantiene firme, clamando por la paz, y negando la petición de su esposa Alicent, y la cosa se pone más tensa, al grado que Alicent, se lanza en contra de Rhaenyra y su familia. Rhaenyra termina herida, y Alicent conversa con Noto, diciéndole que el ojo de Aemon, ha valido el precio, dado que ahora tienen al dragón Vigar, de su lado, y déjame te cuento que este es el dragón más grande de la serie. Al final de este episodio, Laino le dice a Rhaenyra, que merece alguien que realmente esté para ella, para todo lo que se avecina, hay que Rhaenyra y Daemon, se ponen de acuerdo para ver la manera de borrar a Laino del mapa, y así poder estar juntos, así que en un principio, se nos hace creer, que Rhaenyra y Daemon, conspiran en contra de Laino, para así supuestamente matarlo, pero es una mentira, y todo el mundo piensa que Laino murió, aunque la verdad es que Laino y su amante, huyeron lejos de todo este desmadre, y ahora sí, con Laino fuera del mapa, Rhaenyra y Daemon se casan en secreto. Pasa un largo tiempo, y ahora vemos que Driftmark, es regida por Rhaenys, dado que la serpiente marina, se ha ido a la batalla en los pelaños de piedra, y este se ha reportado gravemente herido, por lo que Bhaemon, hermano de Corlys, pide que el trono, le sea heredado. La noticia llega a manos de Daemon, el cual recolecta una anidada de huevos, dejados por el dragón de Rhaenyra, Cyrax. Rhaenyra y Daemon se lanzan a King's Landing, ahí que se ponen al tanto de las cosas, ya que en la ausencia de Viserys, Otto y Alysene, se han encargado de cambiar varias cosas. Daemon y Rhaenyra, visitan a Viserys, el cual se encuentra en un estado grave, dada su enfermedad, a la vez que le presentan a sus nietos, Aegon III y Viserys. Daemon, también se da cuenta que se ha mantenido Viserys adormecido, con cuanto sedante se pueda, dejándolo como un cordero manso, mientras Alysene y Otto, hablan en nombre del rey. Por otro lado, Alysene, arregla la esmadre de su hijo Aegon, el cual parece ser, le gusta acostarse con las plebeyas, por lo que Alysene se encarga de no dejar rastro alguno, y le da a esta moza, un té de canela, a la vez que Alysene, regaña a Aegon, haciéndole saber que tiene cierto desprecio hacia su hijo. Más tarde, Rhaenyra se ve con Rhaenys, la cual, le reprocha a Rhaenyra, dado que Rhaenyra sospecha y afirma que Rhaenyra, asesinó a Leino, para así estar con el papucho de Daemon, pero sabemos que esto es mentira. Pero Rhaenyra le jura y le perjura que ella no mató a Leino. Rhaenyra le hace una propuesta, casar a sus hijos con los hijos de Daemon y Leina. Más tarde, se lleva a cabo una corte, en donde Otto es la autoridad máxima en nombre del rey. Hay que Veybon, hermana de Corlys, comienza a decir que él, debería ser el heredero de Driftmark, cosa que los verdes, que son Alysene y su familia, apoyan. La cosa se ve mal para Rhaenyra, pero en eso llega Viserys de manera épica, a apoyar a su hija. Viserys recalca que Lucerys, hijo de Rhaenyra y Leino, es el heredero indiscutible de Driftmark. Y Veybon se pone de mamón, tirando grilla a los hijos de Rhaenyra, llamando a los bastardos ante la corte, y peor aún, sus hijos, son bastardos. Ella, es, una golfa. Viserys todo enojado, pide la lengua de Bhaemon, pero Daemon, huevos de toro, se adelanta y le mocha en roz la cabeza. Más tarde, Viserys reúne a su familia para una última cena, todo con la fin de dejar las cosas en orden. Y bueno, que durante la cena, parece que Alysene y Rhaenyra, al fin medio que hacen las paces, y Viserys se puede ir en paz a sus aposentos, con la imagen de una familia unida. Pero ni se emocionen, que en cuanto Viserys se retira a sus aposentos, la cosa se jode, dado que el tuerto, comienza a ser un brindis, en el cual, hace énfasis en el verdadero linaje de sus sobrinos, Strong. Por lo que se arman los chingadazos, y hay que el papucho interviene solo con una mirada basta, para que el tuerto, le baje de huevos. Rhaenyra se despide de Alysene, y le dice que regresará a Dragonstone. Y ya para el final, Alysene visita a Viserys, y este, le confunde pensando que es Alysene, su hija Rhaenyra. Por lo que en su lecho de muerte, Viserys no deja instrucciones específicas, y solo dice que Aegon, será aquel que deberá ser rey, y unir a los reinos. Obviamente esto está mal y jodido, y malentendido, ya que Rhaenyra también tiene un hijo llamado Aegon, y aquí todos se llaman Aegon. Por lo que Alysene entiende esto a su conveniencia. Más adelante, nuestro querido rey Viserys ha muerto, y Alysene, y el chingado Otto, no pierden tiempo en adelantarse a Rhaenyra. Otto pide al consejo mostrar su leal apoyo, ante la propuesta de Aegon, el pajero como rey. A este lord llamado Vesbury, quien es leal al decreto de Viserys, se pone al pedo, y el Criston Cole, le ataca sangre fría, por lo que el lord comandante Westerlyn, se le pone al tú por tú al Criston Cole. Pero al ver que Otto, y los verdes, no pararán con esto, el lord comandante Westerlyn, se retira. Otto Hightower, comienza a obligar a los lores, a jurar lealtad, al nuevo rey Aegon, y de paso que encierran a Rhaenys, y todo aquel que pueda estar del lado de Rhaenyra. Ahora el único problema para los verdes, es que Aegon no está por ningún lado, y este debe ser coronado. Déjame te cuento de manera rápida, que Aegon no quiere ser rey, caso contrario su hermano Aemon, el cual parece estar más interesado, y preparado para el papel. Por lo que Otto envía a los hermanos Cargill, a buscar a Aegon. Por su parte, Alysene envía a Criston Cole, y a Aemon, tras Aegon, para así poder encontrarlo, antes que Otto Hightower. Por lo que en este capítulo, veremos que los enviados, luchan contra el reloj, por la búsqueda de Aegon. Por su parte, Lord Larys Strong, le hace saber a Alysene, que hay una red secreta de susurros, la cual le dio ventaja, a Otto Hightower, para encontrar a Aegon. Y bueno, que aquí además, vemos que los favorcitos de Larys, no son de a gratis. Ya que este sujeto, además de chueco, tiene un fetiche raro con los pies. Por lo que este, se hace una paja, mientras Alysene, le dice cóbrate con mis patas. Alysene habla con Rhaenys, diciéndole, que debería aceptar a Aegon como su rey. Rhaenys no se muestra ni a favor, ni en contra del todo contra Alysene, solamente se queda pensando. Más tarde, Rhaenys es liberada por Sir Eric Cargill. Este hermano Cargill, ha jurado la trata a Rhaenyra y su causa. Mientras Aegon es coronado, Rhaenys se escabulle hasta llegar con su dragón, Meleys. Y justo cuando Aegon estaba festejando su nombramiento, que llega toda empoderada, y ha causado un desmadre ante la plebe. Entonces ahí parece que Rhaenys, puede acabar con los verdes, que están paniqueados. Pero Rhaenys se resiste, y solo se marcha, haciendo que la serie no termine en este capítulo, y se alargue para que así, pueda llegar ante Rhaenyra, para advertirle sobre los verdes, a la vez que le dice que su padre Viserys, ha muerto. Daemon, no pierde tiempo y cuestiona, el cómo Rhaenys, salió viva de King's Landing, a la vez que afirma que Viserys fue asesinado por los verdes. Y sobre todo, Daemon, insiste, el por qué Rhaenys no mató a los verdes en cuanto pudo, a lo que Rhaenys prácticamente le dice, que ella no era quien para dar el primer golpe, ante la inminente guerra por venir. Todas estas noticias, no le cae nada bien a Rhaenyra, la cual está embarazada de nueva cuenta. Esta mala noticia, le hace que el bebé, sea la delante, y más tarde, Rhaenyra pierde al bebé. Por su parte, Daemon comienza a mover piezas ante la inminente amenaza de los verdes, por lo que comienza a enviar mensajes a todo aquel aliado que previamente, haya jurado su lealtad a Rhaenyra. Pero Daemon es interrumpido por Jace, el cual le dice que la reina, ha pedido que se mantenga todo en calma, y hay que medio se siente el desacuerdo entre Rhaenyra y Daemon. Más tarde, Sir Errik, llega con la corona de Viserys ante Rhaenyra, hay que Daemon y demás, se arrodillan ante su nueva reina, salvo Rhaenys, la cual aún no toma postura clara en este asunto. Y yendo con el hilo de la historia, Otto Hightower llega a Dragonstone, y ahí que se pone de pesado, deberían rendirse, y que Aegon su nieto es el mero mero. Daemon no tolera las palabras de Otto Hightower, por lo que pide la cabeza de Otto. Pero aquí que Rhaenyra se interpone, dejándonos con las ganas de ver la cabeza de Otto en una lanza, esto tiene repercusión en el matrimonio de Daemon y Rhaenyra, ya que Daemon está todo emperrado, y Rhaenyra sigue en términos de paz y mantener la calma, ahí que Daemon le ahorca. Ahora presenciamos el regreso de Sir Corlys, el cual se pone al tanto de todo el desmadre que ha ocurrido en su ausencia. Corlys al ver que sus nietas están comprometidas ahora con los hijos de Rhaenyra, según a la causa, aportando su experiencia y flota al bando de los negros, a la vez que se nos dice que en su pelea en los pelaños de piedra tuvo resultados, por lo que ahora la estrategia consistirá en dejar sin comercio alguno a King's Landing, ya que los negros controlan el mar estrecho, pero Corlys y el bando de los negros saben que necesitan más aliados, por lo que los hijos de Rhaenyra harán de mensajeros, Jace iría al norte a pedir ayuda de los Stark, y el pequeño Luke iría a Bastión de Tormentas con los Varathion. Luke se despide de su madre, y más tarde llega con Lord Boros, pero para esto ya se le ha adelantado su tío Aemon el tuerto, el cual llegó con una propuesta de matrimonio ante Lord Boros, Varathion, caso contrario a Luke, el cual solo fue enviado con una carta, la cual intenta hacerle recordar a Lord Boros, el juramento de la altad que hiciera su padre ante Rhaenyra, pero Lord Boros manda el huevo al pequeño Luke, y ahí que el tuerto se pone de mala copa, y le dice que le debe un ojo por aquello que le hizo cuando eran niños, pero Lord Boros calma las aguas, diciendo que en su salón no se derramará sangre, así que Lucerys corre a prisa hacia su dragón Arax, y ambos temerosos se percatan de que Veigar ya no se encuentra en el lugar, por lo que en medio de la tormenta el pequeño Luke y su dragón Arax intentan alejarse a prisa de la escena, pero en eso llega el tuerto montando a Veigar, el dragón más grande, y ahí que comienza a perseguirles, al verse acorralado lleno de temor, Arax da el primer golpe, y tanto Aemon como Lucerys pasan a un segundo plano, ya que los dragones actúan bajo su propio instinto, es ahí que Veigar ataca de manera brutal a Arax, acabando con este de manera violenta, Aemon sabe que las cosas en parte se le salieron de las manos, mientras ve a su sobrino caer, ya para cerrar y dar inicio al conflicto de las temporadas por venir de esta serie, Aemon llega con Rhaenyra, y por su expresión, nos damos cuenta que la mala noticia le ha llegado, ahora si que desearía haber matado a Otto Hightower, pero ya sabemos que así es esto en este universo de Juego de Tronos, y ahora tendremos que esperar casi dos años, para continuar con La Danza de los Dragones, en esta serie que continúa con el universo de Juego de Tronos, y bueno ya de paso también los invito a ver este video parodia, el cual replica la intro de House of the Dragon, pero al estilo Televisa en Latinoamérica, y bueno muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, espero te haya gustado, no olvides suscribirte y dejar tu buen like como apoyo, yo soy Danny Rockman, nos vemos a la próxima.